Sí, una nueva movilización en busca de tener algunos resultados desde Nación. Y bueno, acá nos estamos juntando en Ruta 22 y Ruta 6 para en un rato más ya dirigirnos a la Termo. ¿Cómo va a ser la modalidad esta vez? La modalidad va a ser como la vez anterior, solamente que se van a ir endureciendo los cortes, digamos, hasta llegar a un corte definitivo si es que no tenemos ninguna novedad. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde van a estar ubicados los puntos de corte estratégicamente en la región? Mira, en la región los cortes van a ser los tres puentes como fue el otro día, la Ruta 6 que vamos a estar nosotros con gente de Cervantes que ya está llegando y no sé si va a llegar algo de Maiqué, después va a ser la Rotonda de Chipoleti y el puente Cinco Saltos Centenario. Esos van a ser los cuatro puntos que se decidió en Federación a llegar, más los de Valle Medio que van a estar creo que en el puente de Río Colorado o por ahí. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener esta medida? La medida en principio no tiene fecha de término, esperamos nosotros que en estos días tengamos alguna comunicación con el gobierno nacional y tengamos alguna solución a esto para que nos deje salir de la movilización e irnos a la casa, pero no tenemos definido cuándo va a terminar. Ojalá que sean parciales, yo veo mucha bronca, mucha necesidad de manifestarse y creo que esto se va a prolongar, realmente estoy muy inquieto, muy preocupado porque a la gente la estamos tratando de contener para que esto se resuelva lo más rápido que se pueda, pero no veo, no se avizoran soluciones rápidas acá en esto, así que lamentablemente va a ser por tiempo prolongado y duro. Mirá, te puedo decir que hoy en la mañana trató de comunicarse el presidente de Federación con el ministro de Agricultura de la Nación, pero lamentablemente le dijeron que estaba en Roma, bueno, no se habrá ido a ver al Papa, pero se ve que no tiene en mente el problema de la fruticultura ni para nada. Y otro tipo de contacto no ha habido y soluciones tampoco han propuesto de la fruticultura.